A la gente que veía en la derecha las zonas superiores de la pantalla, ya en el Diego Maradona comenzaron los trabajos de remodelación del escenario. Va a quedar muy bonito, francamente. Sí. Santa María, Álvarez, Palacio y Vega, en el lateral izquierdo el capitán. Viveros, Gamarra y Alan Lescano, el ex gimnasia. Heredia, Maxi Romero y Gondú. Hiperofensiva la formación, ¿eh? Muy ofensiva. Hay que ver si Heredia juega por ahí o juega como un enganche y dos delanteros. Pero sí es ofensiva, por las características además de los jugadores. A continuación el módulo táctico y los intérpretes elegidos por Miguelito Russo para central. En el arco el capitán Brown, línea de cinco en el fondo con Coronel. El pitazo del árbitro en marcha, el espectáculo. Las pelotas de Argentinos Juniors en el fondo, la va tomando Álvarez. En centro al área, hacia el segundo palo, quería Módica, saca a Vega, llega la presión. Al costado, quería Martínez, la pelota suelta a la mitad de la cancha. La va tomando ya el Pupa Heredia. Mete atrás para Vega, que estaba muy confiado allí en la salida. Cambia de frente, que bien lo hizo. Lo encuentra el escano, pica por fuera a Santa María. Condú por dentro, el Pupa por el segundo palo. Va para Heredia, le aguanta el Pupa. Le pasa a Vega, como suelta gente argentinos. Insiste Vega, terminó robando la bocha allí en el fondo, Coronel. Lo verá. Va saliendo, lo verá, qué buena pelota metió para Módica. Se va perfectamente habilitado, lo tiene, tiró, cruzado, está gol. Gol, 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 de Rosario, central, madruga, el canalla. En la paternal, lo grita Miguelito, lo grita todo el rollito. Apareció el chico, apareció Agustín Ignacio, Módica, central 1, argentino 0. Qué buena acción rápida de Rosario, central. Tenía todo controlado, desde la labor defensiva estaba haciendo todo bien Vega, pero cuando pasa el ataque pierde esta pelota. La recuperación de Rosario, central, el envío largo. Se va adelantando el Pupa, la pone el escano, el centro cerrado. Golpe de cabeza, se lo terminó perdiéndole el primer palo, Romero. Qué chance tuvo el bicho, qué cerca le pasó la de Maxi. Avisó Argentinos. Gran pegada de Alan Lescano. Anticipa bárbaro Maxi Romero en el primer palo. No fue gol de milagro. Cabeció al segundo, bien, a colocar, con potencia. La miraba Brown. Tuvo el empate Argentinos. Que está mejor plantado en campo de juego, pero Rosario central llegó una vez y convirtió. Aguanta la pelota Heredia. Infracción del Pupa, le da la cabeza en la cara. Ortiz, qué pelotazo, se comió en la cara, el medio centro. Busca Gamarra. En el fondo Álvarez. Se desprende Santa María. La va tomando Vega. Viene Gamarra de frente, la sacó para Santa María. Por afuera Gondú, por adentro quedó Heredia. Insiste Gondú, se amaca, busca el hueco. Gondú. El rebote Romero. Nescargol. Side. Fuera de juego. Fuera de juego de Nescano. Primero, qué bien Gondú. Qué bien Gondú. Tiene la capacidad de sacarse hombres de encima. Rematar él, se genera el espacio. Hace todo bien Gondú. En el balón parado se ilusiona ahora todo el bicho. Llega el envío hacia el segundo palo. Buscaba Heredia. ¡Alvarego! ¡Gol! ¡Gol! De Argentino lo hizo Francisco Álvarez. De cabeza en el balón parado. Ahora, ahora Argentinos 1. Rosario y Central 1. Qué bien se elevó y qué bien que cabeció Álvarez. Porque sacó un frentazo implacable, imparable. Para Brown, que llega a tocarla y claramente por la misma potencia del remate, no puede sacarla. Y a un equipo como Argentinos le podés ceder el balón porque él mismo lo busca. Y atención que va por más Nescano. No puede Quintana. Heredia. ¡Notable Fatura! Lo que le sacó Fatura a Brown al Pupa Heredia. Estaba el gol del exdecano. Aquí dos horas menos con una tremenda lluvia. Nos dice el amigo que está en Colombia siguiendo la emisión internacional. 31 minutos. Busca Quintana. El centro se va abriendo. ¡Oh! El golpe de cabeza sacó el Ruso. ¡Notable Rodríguez! Otra intervención fantástica en este caso del Ruso. Antes de Fatura. Claven los arqueros en ambas áreas. Avisó ahora Central la historia. Sigue 1 a 1. La pelota que sacó el Ruso. Impresionante. Habilitado. Sí. Está habilitado. ¿Te gusta la línea metida ahí o te gusta cuando la sacan al área vos, Bárbara? Y cuando la sacan para defender. La pone Lovera. El envío cerrado. ¡En contra! Heredia en contra. ¡Gol! 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 De Central. El Pupo Heredia en contra. Les dijo Bárbara. Me gusta cuando sacan a la defensa del fondo. Accidentes pasan como este. Gana Central 2 a 1. ¿Por qué se defiende con tanta gente adentro de su área? Argentinos. De manera innecesaria. ¡Qué gran viermono! No se revisó nada. De acuerdo Carreras con Mastrangelo. El balón que va para Lescano. La aguanta con el golpe de pecho. Insiste Lescano. Caracolea. Saca al costado opuesto con Vega. Va el capitán. La pone Llovedita. Muy buena pelota. Atreviró sacando Comar. Se quedó corto. Quiere Malcorra. La cara a Gondú. La pone Viveros. Quería Lescano. Gondú de vuelta. Le quedó al Pipa. Lescano. Qué buen balón. Metió para Gondú. Lo tiene Gondú. Notable Fatura. Cómo achicó Fatura. Habrá un gol de fútbol sala. Notable la triangulación de Argentinos. Qué pie tienen los hombres de Argentinos. Qué tapada de Fatura. Espectacular. Qué buena acción con Gondú, con Lescano. Pelotazo largo contra el corazón del área. Responde. Y se queda corto. Coronel le regaló para Lescano. Esa esquina. La puso a colocar Lescano. Fatura. Es el héroe central aquí en la paternal. El amigo del 10 en la tierra del 10. Y da dos más. No sé si fue tanto negocio para Malcorra al final. Porque agrega dos. Bien más tránsito. En falta de uno. Centro hacia el segundo palo. Queda vivo el esférico. Es penal. Pide mano arriba. Sí. Es penal de Quintana. Tarjeta amarilla. A Quintana. Sí. Levanta la mano. Lo que hizo Quintana. Lo que hizo Quintana. Además el centro era abierto. Entraba con duda de cabeza. Pero estaba a varios metros del arco. Acción sucia. Podía rebotar en cualquiera. La calentura que debe tener Fatura. El héroe de Rosario y central. Qué momento que cierre. Lescano tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos. Lo hizo Alan Hernán Lescano. Argentinos 2. Central 2. Existen los golazos de penal. Qué bien le pegó. Arriba. Adivinaba el lugar. Fatura. El costado. Pero. Y terminó nomás. Bueno. Al final en toda esa movida de Malcorra. Le salió muy mal. A central. Sí. Se marca el telón. Porque dio dos más. Epa. A los 14.30 ya estaban todos formaditos. Y ahora sí. En marcha el complemento. La va tocando Módica. Martínez. Otro pelotazo largo. La corre Nacho. Se quedan allí en el fondo peligrosamente. Y después. Atento estaba el Ruso. No la dio nunca por perdida la pelota Malcorra. Gamarra. Viene Lescano. Pica Rivera. Pica Gondú. Va por la pelota el Pupa Heredia. Espectacular. La hizo Fatura. Parecía más fácil la acción. Le queda Gondú. Santa María. Que buen centro. Sacó Quintana de cabeza. Otro rebote más. Le va quedando ahora Vega. Cortó y pasó. Coronel pica Módica. No lo vieron todavía. Le quedó Malcorra jugando el uno contra uno. Insiste Nacho contra Vega. Sabe que le va a enganchar. La pone bien para Coronel. Taquito para Nacho. Lo tiene Malcorra. Tiró. Lo tabla el Ruso. El rebote otra vez con Malcorra. Sacó a Álvarez. Luque se perdió central. Enorme el Ruso Rodríguez. Respira el bicho. Va la contra. Defienden cuatro. Atacan tres. Soltó Gondú. Dejó para Lescano. Pica Romero. Otra vez con Gondú. Heredia por afuera se va. Como una flecha Santa María. Gondú. Golazo. 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 De Argentinos. Hoy se luciaron Emilio Gondú. Ahora Argentinos tres. Central dos. Qué partido. Qué partido de locos. Es un partidazo. Porque tiene un duelo de estilos bien marcado. Con Central atacando directamente. Con este tipo de llegadas en acciones rápidas. Y de contraataque en la creación Argentinos te liquida. Argentinos. Tiene un hombre distinto adelante que se llama Gondú. Que hace este tipo de cosas. Le quedó para la derecha. Sabe que es muy zurdo. Ya tenía en mente lo que iba a hacer. Se perfiló para el pie. Y sobre todo en su cancha. Un equipo que tiene una idea de juego muy marcada. Muy clara. Y que se hace sentir. Tres a dos. Se va el Pupo Heredia al terreno. Verón. Gastón Verón. Y después se viene Oroz a la cancha por Viveros. Bueno. Que fue de los de arriba de repente el que menos consistencia tuvo en el juego. Sí. El que menos gravita por lo general y entra Oroz. Que fue de menos a más en Argentinos. Para mí uno que no puede salir. Atención que va Lovera. Lo tiene Maxi. Busca central. Rebote para Módica. Tiro. El palo. Rebote quiere Lovera. Reventó el palo el pibe. Módica. Qué partidazo. Qué partidazo claro. En el Diego Armando Maradona. Cómo no va a haber un gran fútbol. Lo tuvo antes Malcor. Gol de Gondú. Y ahora. Reventó el palo Módica. Bárbara. Qué gran noche de fútbol. Increíble. Increíble el partido. Con buenas actuaciones de los arqueros. Con tapadas sensacionales. Con definiciones de lujo. Jugadas hermosas. Buenas pelotas paradas. Todo. Tiene todo el partido. No le falta nada. Sacó Comar. Mete Ortiz. Trabó en la mitad de la cancha. Ahora Martínez. Buena presión del conjunto dueño de casa. Va buscando Verón. Se le cruza Quintana. Pita el árbitro y balón parado. Es que corresponde a Argentinos. En un partido verdaderamente electrizante. Aquí en el Diego Armando Maradona. Pausó un poquito el juego Quintana. Y en Argentinos increíblemente. Sale Viveros. Entra Oroz. Sale Heredia. Entra Verón. Con la número 10. Tiene recambio. Tiene muy buenos futbolistas. Quizás Rosario Central tiene un poquito menos en el banco. Pero tiene las cuestiones y el juego muy claro de lo que tiene que hacer cada uno adentro de la cancha. Le va a pegar Oroz. La pone Oroz al segundo palo. Quería Gondú. Rebote corto. El disparo. Aperas afuera. El remate de Verón. Aviso otra vez el bicho. Se calentó Miguelo. Saque de arco. Ya esperando Verón la segunda pelota sabiendo que la iban a rechazar. Atento. Inteligente. No terminó en nada para Argentinos. Va Comar. Casi lo comen en la presión. Quiere pellizcar la pelota con todo Oroz. Quien lo vera. Responde mal. Santa María la regaló para Malcorra. Ortiz solo coronel en la derecha. Pero terminó desbaratando. Muy atento en el costado. Oroz. Responde. Inmediato central por la pelota. A la mitad de la cancha. La va tomando Lescano. La pide airadamente Gondú por afuera. Pasa primero por el botín de Gamarra. Ahora sí Santa María. Santa María cruzado. Le quedó a Gondú. Coloca por dentro. Llega en firme Oroz. Aguanta Romero. Otra vez con Oroz. Pide Lescano. Va para él. La rebota de una con Verón. Gondú. A cortito con Lescano. Sigue Gondú. Le queda Verón. Otra vez para Gondú. Qué buena pared construye con Romero. Lescano con la zurda al ángulo. Tiró. Fatura, travesaño y córner. Inmenso el fútbol de Argentino. Y Lescano. Y se vienen Pereló y Cardoso al terreno. Se van dos de los mejores. Lescano y Gondú. Lo bien que se entiende. Lo bien que juegan. Miran algo. Qué remate de Lescano. Qué tapada de Fatura. Está cerca de ser una de las atajadas del torneo. Ya en la primera fecha. Entra Conor. Horacio Ortiz. Pieza por pieza en central. La dejó para Campas. Equivoca aquí el bicho. Oroz. Qué lujo hizo Oroz. Mete Rodríguez. Saca Santa María. El balón será para central. O'Connor. Casi 40 minutos abierto aquí el juego todavía. Es un partidazo. Puede pasar de todo aún. O'Connor. Le queda Comar. Por afuera está esperando Giacone. Apone de una. Mal corre con Jiménez. Otra vez para el patagónico. Qué buena pelota. Metió para el bicho. Se mete Campas. Aguanta el disparo. Tiró. El ruso Rodríguez. Rebote. Quiere Martínez. Otro remote para Nacho. Va Malcorra. Apenas afuera. Bueno, hace rato que Argentinos no se plantaba en campo rival. Y Rosario Central está tardando poquitos segundos en recuperar la pelota. Y ataca y ataca. A ver. Viene buscando Malcorra. Pica Campas. Giacone por el segundo palo. Martínez. El balón para Comar. Se anima el central. Va el equipo Rosarino. La aguanta Giacone. Robó el esférico Pereló. Y mete la contra. Espera Romero. Espera también Oros. Se mete el disparo. Fatura Brown. Llegó como ha exigido Pereló. Sale Fatura. Responde. Último minuto. Veremos cuánto añade el árbitro. Del reglamentario. Último minuto. En el Diego Armando Maradona. Dramático final. La Poles Rodríguez picaba el espacio. Campas. Había falta o no de Santa María. Sí falta. Y Gamarilla además. No lo dejó picar al colombiano. Caído el bicho. Abó en estado Santa María. Central ya sabe que no va a tener más tiempo. Señoras y señores. Se baja el telón. En el Diego Armando Maradona. Acaba de ganar Argentinos Juniors. Tres para Argentinos.